chicas y chicos cómo están esta vez les traigo este smokey eye totalmente monocromático hemos utilizado solamente negro en los ojos pero a la vez siento que es bastante elegante y perfecto para cualquier ocasión hoy día venido a mi estudio la modelo abigail ormeño y vamos a comenzar hoy día colocando sombras en los ojos en crema lo bueno de esto es que no cae ningún tipo de pigmento ni nos va a manchar la base en esta zona así que hoy día vamos a comenzar colocando la base primero como base voy a utilizar la chanel perfection lumiere en 60 y solamente lo voy a poner en ciertas zonas estratégicas en el rostro de abigail aquí en la parte de la quijada en la barbilla que es donde tiene un poquito más de decoloración porque realmente tiene una piel muy linda y no necesita poner base en todo el rostro pero para este efecto tenemos definitivamente que encontrar una base que sea exactamente del color de nuestra piel si no fuera este el caso se va a ver como la piel se va a ver por parches y no va a quedar bien así que lo voy a poner solo en la frente donde ella necesita un poquito y en la quijada y vean la piel perfecta no necesita más el corrector de ojeras lo vamos a poner al final entonces vamos a comenzar por una sombra en crema ese es un paint pot de mac llamado black round es negra con pequeñas partículas plateadas voy a tomar esta brocha 217 y voy a comenzar colocando el producto sobre el párpado móvil poco a poco no se manden a colocar demasiado producto al principio coloquen poco producto y vamos incrementando la cantidad poco a poco vamos colocando cada vez más y mientras vamos colocando vamos difuminando ahora para este efecto especialmente slanted o jalado hacia los costados prefiero que la modelo tenga el ojo abierto como pueden ver para esta parte del cóncavo para poder ver y llevar más o menos el producto hasta donde queremos exactamente que llegue la sombra no la vamos a llevar hasta el hueso de la ceja pero si le vamos a dar como un ala hacia la parte externa en esta zona vean perfecto ya hay e inmediatamente el ojo se ve más levantado ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer el otro ojo desde otro ángulo para que ustedes vean bien colocamos el producto y entre que colocamos difuminamos lo jalamos hacia los costados para hacerlo al lado fíjense también de frente para que no queden disparejos los ojos no ahí está con ella con el ojo abierto y con esta brochita de inglot difuminamos todo el borde no queremos bordes muy marcados así que con esta brochita de difuminar limpia difuminamos los bordes ahora voy a tomar este lápiz de ojos la marca slick en color negro y voy a comenzar delineando las pestañas superiores como un delineado normal vámonos bien pegadito a las pestañas porque como es un look todo negro lo que queremos es que no se vean partes de piel así que entren bien dentro de las pestañas luego esta es una brocha 239 de mac y miren lo que estamos haciendo estamos difuminando un poco el lápiz negro para darle un poquito más de intensidad al color y profundidad cuando abigail abre el ojo vean la diferencia entre un ojo y el otro perfecto ahora vamos a delinear la línea de agua también con el mismo lápiz delineamos bien la línea de agua este lápiz es perfecto porque esa prueba de agua y no se va a mover va a quedar fijo y ahora con esta brochita de mac esta es una 219 si no me equivoco es un pencil brush vamos a difuminar el borde vamos a sacar bien el exceso y hacer como un smokey eye y vean inmediatamente el ojo como se ve de intenso vamos a pasar al otro ojo y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dejar los ojos de lado y ahora voy a pasar al corrector de ojeras que en verdad estoy utilizando la misma base chanel para que ustedes vean lo pigmentada que es esta base que se puede utilizar como corrector de ojeras vean inmediatamente cómo corrige las ojeras de abigail es realmente maravillosa esta base vean la diferencia entre un ojo y el otro eso es que me encanta esta base porque para corrector lo que deben hacer es lo que estoy haciendo dar golpecitos como pueden ver y no difuminar mucho la base sino dejarla ahí que fije ahora quiero iluminar la parte baja de los ojos tengo este ips a nos han tuché claire en color 2.5 no es el rosado sino más bien es uno más amarillento lo colocamos bien bajo los ojos hasta el pómulo y lo difuminamos bien esto en fotografía nos va a dar un efecto más iluminado y los pómulos se van a ver un poquito más levantados un poquito más sofisticado el rostro difuminamos bien para que no se vean las marcas del corrector ya que este maquillaje va a ser para una sesión fotográfica al final del vídeo les voy a enseñar el resultado final de las fotos que hicimos con el fotógrafo yume farfan que lo pueden buscar en facebook es excelente ahora voy a sellar la parte baja de los ojos con este ben nye banana powder en color amarillo poco no quiero colocar mucho polvo quiero que el rostro se vea iluminado ahora vamos a esculpir el rostro de abigail con estos polvos compactos en color dark son los mac studio care blend vamos a colocarlos bien bajo el pómulo para marcarlos bastante bien no quiero marcarlos mucho tampoco porque es la sesión de fotos es durante el día y no quiero que sea tan evidente además que abigail tiene una estructura ósea en el rostro espectacular no necesita esculpirlo demasiado ahora vamos a pasar a las cejas esta es anastasia beverly hills pomade en dark brown es como una pomada como una sombra en crema a prueba de agua y de larga duración y vamos a comenzar por la colita porque ya los ojos son bastante intensos y lo que quieren intensificar es solamente esta zona la parte de la colita que es donde abigail tiene menos densidad de cabello como pueden ver ahora lo que quiero es arquear hacer un arco un poquito más levantado no mucho pero un poquito más levantado así que vamos a colocar en esta zona en la parte donde quiebra la ceja en aquí vamos a levantar un poquito para que se vea más arqueada la ceja vean la diferencia entre una ceja y la otra perfecto vamos a pasar ahora a la otra ceja y vamos a hacer exactamente lo mismo para fijarlas voy a usar el anastasia tinted brow gel es un gel fijador para que se queden bien fijas y no se anden saliendo de línea las pestañas listo ahora vamos a pasar a los labios y tengo este lip liner de mac llamado crímola es en color marrón es un marrón cálido muy lindo solamente quiero ir en el contorno de los labios de abigail no quiero rellenarlos mucho pero si quiero definirlos con un color un poquito más oscuro que su labio perfecto ahora lo que voy a colocar en los labios es simplemente un corrector de ojeras este es uno de mac que se llama estudio finish concealer más claro que el color de los labios de abigail y como pueden ver ahí ya hay como un degrade de colores luego voy a poner este brillo labial de l'oreal infallible para darle un poquito más de brillo a los labios y nada más ahora abigail va a pasar con mi estilista angeliquija celebre esos son sus datos si desean contactarla es extraordinaria peluquera vean el moño que está haciendo es increíble y ese es abigail antes y ese es abigail después espero les guste chicos y chicas no se olviden de suscribirse a mi canal pónganle like al vídeo si les gusta y nos vemos hasta la próxima un beso para todos y chao chao y